hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reseña el día de hoy les quiero hablar sobre un nuevo producto bueno al menos para mí es un nuevo producto en el mercado llevo ya un ratito primero yo lo empecé a ver obvio en los vídeos de las chicas americanas y sinceramente creo que no lo he visto en otros vídeos o sea en los vídeos por ejemplo de las chicas españolas al menos si yo no recuerdo pero bueno pero yo decidí hacerles esta reseña quiero compartir con ustedes mi experiencia obvio ustedes ya están viendo en el título de que voy a hablar el día de hoy y son estos productos de maybelline estos iluminadores de maybelline que se llaman a master chrome metallic highlighter como pueden ver yo tengo dos y sobre estos dos obvio quiero hablar con ustedes el día de hoy así que si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con este producto obvio quieren saber este vídeo bueno primero que nada tengo que decirles que este producto yo lo compré estando en mi país yo me fui a mi país en verano y este pase un rato ahí bueno para hacer exactos tres meses y este bueno ganas de este producto yo tenía desde que lo empecé a ver digo en los vídeos de las chicas americanas creo que una de ellas es tati que habló de estos productos y este habló pues maravillas digamos que le encantaron estos iluminadores todo esto y yo dije pues a ver cuando llegan aquí para poder comprarme uno o dos bueno no sé cuántos sean posibles verdad y bueno no aparecieron digamos no llegaron aquí antes de mi viaje y llegando yo allá a lituania y los vi y dije bueno voy a comprarme los uno me lo compré en una tienda y otro me lo compré en otra tienda lamentablemente ya no me acuerdo cuánto me costaron exactamente sé solamente que el primero fue a este que es número 100 creo que se llama molten gold porque no se ve el nombre pero es número 100 y creo que se llama molten gold y el número 050 es que es más como color durazno o rosita se llama molten rose gold entonces el dorado yo lo compré en una tienda y no tenía ningún descuento ni nada y creo que me costó alrededor de 11 euros o así entonces serían más de 200 pesos no es muy barato para mi gusto pero creo que es el precio pues digamos normal para la marca maybelline y este el rosita lo compré en otra tienda lo compré con un descuento y creo que me costó y bueno entonces este lo compré con descuento y creo haber pagado unos 7 u 8 euros más o menos es decir pongamos que unos 160 170 pesos o sea ahora un poquito y bueno este en lituania sinceramente no encontré más colores solamente estos dos pero recuerdo haber visto en los vídeos de las chicas estadounidenses más colores pero en la página de mi abilina vi que había nomás cuatro o cinco lo cheque ayer o cuando fue y entonces este pero también he visto que maybelline saca de repente como ediciones limitadas o cosas así digamos a ediciones especiales o que sea de otros colores entonces realmente no sé en o sea cuántos colores hay en total porque creo que no todos se quedan en en las tiendas para siempre digamos así o sea no se van a vender no se venden a todo el tiempo y bueno entonces digo yo no encontré más colores me hubiera gustado encontrar más colores y colores más a claritos pero pues ya ni modo hasta el momento yo no los he visto aquí en méxico pero quiero pensar que como casi cualquier producto de maybelline por ejemplo en este caso pues va a llegar este producto a méxico también algún día esperemos que no sea dentro de yo que sé ocho años ahora y entonces este lo van a poder aprobar si es que les llama la atención este producto y pues nada entonces después de esa parte técnica como yo le llamo vamos a hablar sobre qué tal me gustan estos productos antes de esto por si les interesa el producto tiene 9 gramos lo que es bastante cantidad y tiene vida de 24 meses y está hecho en china así este si les preocupa digamos la cuestión de eso de si que está hecho en china los productos que están hechos en china y que no se venden en china pueden ser cruelty free y los que sí se venden en china lamentablemente si los tienen que este hacer pruebas en los animalitos entonces tenganlo en cuenta ahora sí vamos a contarles a mi experiencia sobre este producto bueno este como les dije el dorado es el primer color que yo compré o el primer iluminador que yo compré como pueden ver todos vienen así con no sé rayitas como llamarlo como en relieve en cuanto a la calidad del polvo es muy muy suave realmente podría estar todo el día haciendo esto digamos así ese no pero bueno este realmente es muy muy suave el a polvo este es el tono dorado no sé si mi cámara enfoque espero que sí a dorado yo diría como bronceado y si al comprarlo yo sabía que que me iba a quedar este oscuro y yo bueno suponía que me iba a quedar oscuro pero quería probar a mente este iluminador y ahorita les hago el swatch del otro que es el 050 pueden ver que lo he usado más porque digamos por el color me queda un poquito mejor este tono como duraznito yo más que rosa yo lo veo durazno pero bueno algo así como coral tal vez y bueno entonces este también la calidad del polvo es muy suave muy sedosa digamos así a la textura de este a polvo que esto es como un plus o eso es lo que me agrada del polvo y todo esto pero finalmente realmente digamos que me decepcionaron estos iluminadores porque lo que dicen en el empaque que son iluminadores metálicos metalizados porque dicen a metallic highlighter o sea lo que yo esperaba era ese efecto metalizado tal vez alguien de ustedes diera pero o sea está segura que quieres una un eliminador metalizado en tu cara puede que no pero este eso es lo que yo espero al menos de este producto para saber luego este cómo usarlo o sea cuánta cantidad ya viendo que tan metálico es a ver qué tanta calidad voy a ponerme en en la cara verdad pero no sé si ustedes pueden darse cuenta sinceramente en hasta en los swatches se ve que no son metalizados son simplemente pues unos iluminadores muy pues muy normales yo que sé cómo llamarlo satinados podríamos decirlo así y si los difumina sinceramente hasta se pierden porque obvio en mi cara no voy a poner una raya así como la que o sea como el swatch digamos miren hasta sinceramente es un halo tan suave que da a la cara o sea un halo de brillo que da a la cara este iluminador todavía el dorado un poquito más fuerte que el rosa o el color durazno lo que sea el color rosita yo lo llevo al día de hoy no sé igual y se vea un poquito como algo de de luz digamos en mi cara puede ser no sé pero sinceramente eso no es lo que yo esperaba de estos productos vuelvo a lo mismo en cuanto a la calidad del polvo no tengo ninguna queja porque son muy suaves muy agradables al tacto y todo esto es así un poquito polvorientos cuando los tomas con la a la brocha este pero en cuanto miren no sé si se puede ver que está volando en el polvo alrededor aquí pero este pero en cuanto a la al acabado yo no le veo nada de metalizado igual y estoy yo loca o ciego o lo que sea pero sinceramente no no le veo lo que yo esperaba a ver y dirán pero que no viste eso en los vídeos pero es que luego los vídeos traen uno y mil filtros y para entender realmente cómo se se ve el producto en la vida así real es muy difícil ahora entonces pero pues yo aquí sin ningún filtro porque yo no tengo esas cosas así pueden ver que realmente pues yo creo que no les estoy mintiendo yo creo que ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo son realmente estos polvos y este a pesar de que si los he estado utilizando digo más este que este porque me queda un poquito mejor este color pero sinceramente no son los eliminadores que yo tienda a usar muy seguido digamos así o sea de repente cuando me acuerdo que los tengo porque los tengo aquí a la mano sinceramente pero cuando me acuerdo que pues ahí están pues agarro alguno de estos y lo uso porque sinceramente yo busco algún otro eliminador que realmente me guste más de los que yo tengo y tengo más de uno y más de dos para y este el que me dé ese efecto que sinceramente es el que yo busco busco yo creo que hasta más metalizado son los eliminadores de joy por ejemplo no este algunos de ofre yo no tengo todos pero yo tengo ese de de nikki tutorials el primero que sacó con ofre y también no sé el acabador mente muy metalizado pero esto nada que ver el tono dorado por ejemplo me recuerda estos eliminadores de gerard cosmetics odry y marylyn porque me dejan en la cara este como no una plasta pero es una capa muy rara muy extraña digamos este no se difumina de la manera de la que yo quisiera que se difuminara digamos así pero digo sinceramente como que si a ustedes si fueran mis amigos amigas y me preguntaron beata me recomiendas este eliminador este me lo compro no me llama la atención que sea yo le diría a esa persona o a las personas que mejor no gasten su dinero bueno dependiendo del gusto de la persona si a ustedes les gustan esos eliminadores muy muy suaves muy sutiles sí pero si les gustan los eliminadores más potentes entonces sinceramente mejor no gasten su dinero hasta aquí este vídeo esta reseña creo que en este vídeo les dije todo lo que quería decir lo que había pensado decir en este videito pero si ustedes todavía tienen alguna duda se quedaron con alguna duda alguna pregunta todo en los comentarios para que les pueda contestar a su pregunta si ustedes ya tienen este producto y lo han usado y les encanta déjenme saber porque les encanta obvio porque cuantas personas tantas opiniones obvio yo acabo de compartir con ustedes mi opinión y bueno si ustedes no les gusta este producto también por favor todo en los comentarios suscríbanse a este su canal comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales obvio denle me gusta este su vídeo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye